¡Masha y el oso! Entra en el mundo de Masa y revive sus aventuras A Masa le encanta disfrazarse Un bebé con chupete O una estrella de rock con su guitarra Tienes toda la diversión También Masa y el oso en tamaño grande Para poder abrazar Es el mundo de Masa y el oso ¡Sí, sí, sí, Simba!